Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí a MrWriting, donde el tío es vosotros, yo soy MrRai, el tío de la silla y hoy, por fin, para los más ansiosos, vamos a hablar de la CMA, de la FTC y de su chingue madre, wey acerca de este trato y esta telenovela que es la adquisición de Activision Blizzard King por parte de Microsoft y todo lo que viene encorsetado con las reguladoras para ser exactos, parece ser que la CMA sigue teniendo, digamos, que las ideas menos claras que puede ser la Comisión Europea y, bueno, pues los remedios conductales que propone Microsoft los está estudiando muy al detalle tanto que incluso ha tenido que obligar, entre comillas, a Microsoft a decir que pasará con Call of Duty dentro de 10 años pero, antes de eso, dentro intro y continuamos Equipo, esto es MrRai, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya que estamos aquí de vuelta, pues nada, siempre deciros que tendréis la información en las cajas de descripción y os podéis hacer una pregunta y es ¿por qué no hablamos de la Comisión Europea? Bueno, pues básicamente porque la Comisión Europea no publica ningún documento de manera oficial hasta que finalice el caso, ¿de acuerdo? No es como la CMA o la FTC, digamos que son las comisiones que más transparencia tienen en lo que es requerimientos y manejo de la información Sobre todo la CMA parece ser que es el que está haciendo el trabajo más, digamos, en profundidad ¿no? Porque la Comisión Europea al no publicar nada no podemos saber hasta qué punto llega y todo lo que se filtra acerca de la Comisión Europea no deja de ser fuentes cercanas a según Reuters ¿no? Pero bueno, Reuters se supone que es un medio de comunicación serio y por ende deberíamos de hacer caso Y ahora vamos a ver lo que ha dicho Microsoft a la CMA Y bueno, pues dice Microsoft que sugiere que Call of Duty se optimizaría para PlayStation si su acuerdo con Activision se concreta es decir, sugiere que el uso de funciones como la aplicaría que los juegos más allá de la paridad con las versiones de Xbox Bueno, esto parecería que están concediendo algo pero es que actualmente los juegos de Activision Blizzard King que llegan a PlayStation 5 vienen con estas funcionalidades no solamente con las funcionalidades del DualSense sino con la del Tempest, ¿vale? También con la del Tempest y con el tema de las tarjetas y muchas otras funcionalidades que dejan a PlayStation 5 en el tema de funcionalidades por encima es decir, la paridad técnica en caso de PlayStation 5 es por encima de la de Xbox Esto no es algo que diga yo es algo que dice la propia Xbox En el tema de paridad técnica PlayStation 5 es superior a Xbox Series Bueno, no es algo que me estoy inventando podéis leer perfectamente el artículo y aquí lo tenéis Dice en su última respuesta a la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido Microsoft afirma que no solo garantizará la paridad total de funciones en las consolas de PlayStation sino que las versiones en los sistemas de Sony pueden tener más funciones que en Xbox El ejemplo más notable es el uso de la retroalimentación háptica en el controlador DualSense de PlayStation 5 algo que no ofrece el controlador de Xbox Series XS La respuesta de Microsoft implica que cualquier futuro juego de Call of Duty lanzado para las consolas PlayStation aún incluiría esa función incluso si hiciera que la versión de PlayStation fuera superior Lo siento amigos míos podéis lanzar todo lo que queráis hate podéis decir que me equivoco pero la noticia está ahí Sinceramente las partes señalan en particular que no hay base en las conclusiones provisionales para que los que esencialmente equivaldría a una obligación más allá de la paridad que requiere que Microsoft desarrolle una versión de PlayStation de Call of Duty que tenga más funciones que la versión de Xbox La empresa escribe Bueno, al final podéis ver completamente que es lo que está diciendo No me voy a centrar más en esto Simplemente deciros que Bueno, pues que Sony No, Microsoft ha ofrecido a Sony a PlayStation que la paridad técnica se daría mayormente en PlayStation 5 dando más funcionalidades de las que tiene Xbox Tanto en el tema del DualSense es el que ponen por ejemplo pero tendrían que valorar otras funciones como pueden ser las tarjetas de actividad que sería el equivalente al Quick Resume más o menos diferente, diferente no voy a decir que no el uso del tema de la compresión a través del Kraken el tema de la velocidad del SSD etcétera, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Podéis pintarlo como queráis Podéis, bueno, pues retorcerlo pero las palabras puestas por Microsoft a la CMA están ahí No hay más No hay más Y bueno, vamos por el otro lado Y es que básicamente Microsoft dice que 10 años son suficientes para que Sony desarrolle alternativas a Call of Duty Xbox le dice al regulador del Reino Unido que no hay base para ofrecer a Sony un acuerdo de distancia más largo Solamente deciros la CMA no suele ser favorable a acuerdos con digamos encorsetados en el tiempo suele ser los remedios que suele proponer o aceptar la CMA suelen ser indefinidos ¿Vale? suelen ser indefinidos Microsoft dice que hay algunos acuerdos de 10 años sí pero no acerca de un producto como el que se ofrece aquí no es acerca de un producto como el que se está ofreciendo aquí pero bueno dice que Microsoft que cree que 10 años es suficiente para que Sony desarrolle ofertas rivales para la franquicia de Call of Duty la reguladora incluida la Autoridad de Mercados de Competencia CMA del Reino Unido han expresado su preocupación de que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 69 millones podría reducir significativamente la capacidad de PlayStation para competir dado que Microsoft obtendría la propiedad de la serie Call of Duty que Sony ha llamado irreemplazable en un intento por obtener la aprobación del acuerdo Microsoft ha dicho a los reguladores que está dispuesto a que cada nuevo juego de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que llegue Xbox por un periodo de 10 años con contenido completo y paridad de características lo de paridad de características ya hemos visto que no que si no que sería la versión de PlayStation 5 superior a la de Xbox en el tema de bueno pues el mando etc en el documento recientemente publicado la compañía le dijo a la CMA que cree que en una década es suficiente para que Sony crea alternativas a Call of Duty dice en la audiencia de remedios la CMA preguntó a Microsoft si la duración de 10 años es suficiente y si habría un borde de precipicio para Sony al final de este periodo el periodo de 10 años redactado escribió Microsoft dice Microsoft que considera que un periodo de 10 años es suficiente para que Sony como editor líder y plataforma de consolas desarrolle alternativas a Call of Duty el plazo de 10 años se extenderá a la próxima generación de consolas redactado además el efecto práctico del remedio irá más allá del periodo de 10 años ya que los juegos descargados en el último año del remedio se pueden seguir jugando durante la vida útil de esa consola y más allá con compatibilidad con versiones anteriores es decir retrocompatibilidad bueno mmm que decir aquí que podemos decir bueno pues que las empresas que han firmado alegremente esos 10 años para poder llevar el contenido de Xbox Activision Blizzard y más a plataformas de streaming como puede ser el caso de de NVIDIA GeForce Now y todas estas otras que no me acuerdo del nombre así como Nintendo con el tema de Call of Duty se encontrarán dentro de 10 años en una situación incluso peor a la actual en la cual en la cual han conseguido captar a muchos clientes a través de este juegos de estos juegos y en 10 años al quedarse un muro lo que es el muro una caída al precipicio sin quedarse sin contenido que han conseguido atraer a través de ello lo que van a hacer es ofrecer de manera involuntaria a Xbox estos usuarios que han captado ellos a través de inversiones realizado para la mejora de sus servicios entonces aparte de inversiones estructurales que habrán hecho para poder mejorar y poder competir de repente se quedarán sin nada y por lo tanto la única que ganará y ganará muchos usuarios dentro de 10 años será Xbox y por ende Microsoft esta es la trampa y por eso Jim Ryan se niega a firmar cualquier acuerdo que implique un periodo de tiempo limitado ¿por qué? porque lo único que haces es engrosar las cifras de Microsoft a un futuro cuando se termine el contrato de exclusividad y sinceramente es mejor parar ahora frenar ahora y decir ya no sale mal Call of Duty ahora que dentro de 10 años ¿por qué? porque es muy fácil decir que Sony tendrá en 10 años la posibilidad de crear un competidor a Call of Duty cuando en 20 años no ha sido capaz de crearse un competidor a Call of Duty porque en 22 años que lleva Xbox siendo Xbox no ha sido capaz ni a pesar de tener todo el dinero del mundo en competir con Playstation hasta ahora que tiene necesita comprar publishers enteras para competir y esta es la realidad y esta es la realidad lo siento mucho pero la visión que podéis tener algunos puede ser completamente diferente a la mía eso por supuesto y eso no invalida ni la tuya ni la mía en fin hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido entretenido y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!